...para el análisis y reflexión de las implicaciones de las reformas laborales con la participación entusiasta de delegados y compañeros activos en nuestra sección para comprender la correcta interpretación y aplicación del nuevo modelo laboral en México para beneficio de los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones STIRT, Sección Puebla, Sindicato de Vanguardia Gana hasta 14,170 pesos al mes Si estás buscando trabajo, no busques más Con Genoma Lab serás tu propio jefe Descarga la aplicación GenOrder y serás socio de Genoma Podrás vender las marcas líderes de Genoma y entre más vendas, más ganas Descarga GenOrder, venden GenOrder, ganan GenOrder Con mano firme, de manera permanente y coordinada desde la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial trabajamos con otras dependencias del gobierno de Puebla para recuperar y rescatar al río Atoyac A través del acompañamiento de especialistas, se desarrollan proyectos para la construcción de colectores de aguas negras clausura de fuentes contaminantes e implementación de mecanismos legales de protección Brindamos a las y los poblanos un ambiente sano para su bienestar Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro Cuenta la leyenda que gracias a Didi, un hombre pudo renunciar a su trabajo Manejando, se volvió su propio jefe y logró llegar a comer todos los días con sus papás Tú puedes ser como él y ganar 6 mil pesos en una semana Garantizados Descarga Didi Conductor y conviértete en leyenda Consulta términos y condiciones Compra un Movistar por 100 pesos y disfruta 30 días de 3 gigas para navegar y redes sociales ilimitadas Para que compartas tus mejores momentos Además, te damos un giga para TikTok Aprovecha, ve por el tuyo a nuestras tiendas o distribuidores autorizados Movistar se mueve contigo Sin condicionamientos, el Gobierno de Puebla ha entregado los primeros 700 títulos de propiedad en 42 municipios Con este programa se otorga seguridad legal sobre el patrimonio de familias poblanas que por años han vivido en incertidumbre Súmate y dale título a tu esfuerzo Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro Con Home Depot pusiste en práctica tus ideas Ahora sigamos haciendo más, transformando cada espacio Dándote soluciones para ahorrar tiempo y disfrutes cada rincón Aprovecha variedad de calefactores a precios aún más bajos desde 345 pesos Home Depot, haces más, logras más Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta noviembre 3 Gana hasta 14 mil 170 pesos al mes Si estás buscando trabajo, no busques más Con Genoma Lab serás tu propio jefe Descarga la aplicación Gen Order y serás socio de Genoma Podrás vender las marcas líderes de Genoma y entre más vendas, más ganas Descarga Gen Order, venden Gen Order, ganan Gen Order ¿Qué tal? Soy Javier López Díaz La vacuna para los 18 y más, segunda dosis para los 30 y rezagados Avanza de una manera importante en una jornada ejemplar que se ha vivido todo el fin de semana Y seguirá hasta este miércoles Pues yo tengo conocidos en Argentina que se pusieron a Sputnik Y todo muy bien, sin problema Debíamos de darle gracias a Dios de que aquí en la República Mexicana tenemos para vacunas Hay países que no tienen todavía para vacunas La gente de la periferia no sabe de la vacuna, pero ¿qué tal saben de bailes sonideros? En Suzuki Angelopolis te esperamos en nuestra feria de crédito del 14 al 18 de octubre Visítanos y aprovecha nuestra tasa preferencial o enganche desde 15% Tomamos tu autocuenta aunque lo debas Vendes tu auto o te lo compramos de inmediato al mejor precio del mercado Solo en Suzuki Angelopolis, 222-303-9000 Aplican restricciones Dichanachero y todas mías Johnny Rodríguez EJF De lunes a viernes de 5 a 9 de la noche Domingos de 6 de la mañana a 12 del día En La Grupera 89.3 Las 5 de la tarde con 54 minutos Él es Joan Sebastián, se llama Me Gustas Úyela A través de la mera mera La Grupera 89.3 Me gustan tus ojos